Muchísimas veces me preguntáis, Ali, ¿qué tienes plantado en el jardín? Y hoy vamos a hacer, no sé si lo voy a dividir en capítulos o cómo lo voy a hacer. Lo primero que os voy a enseñar son las aromáticas, después os voy a enseñar los frutales, luego pasaremos a todo lo que es de hortaliza y para terminar, bueno, en hortaliza vamos a meter en melón porque es lo único que tengo de fruta en rastrero y para terminar os voy a enseñar las ornamentales. Aromáticas, tengo un montón de vacas que crecen muchísimo aquí, hay que ir quitándoles esta parte de arriba para que sigan creciendo y no saquen ya la fuga y no crezcan más. Esto lo podéis tirar porque hay veces que sale. Después tengo también perejil que ya he hecho en flor, tengo que cortarlo para que vuelva a salir riquita. Aquí tengo una albahaca, que está teniendo otro residuo del jardín, una albahaca de hoja más pequeña, pero es igual y hay que quitarle. Aquí tengo un romero enorme que vino desde la otra casa, están macetas, es un romero rastrero y es muy espectacular. En la albahaca también tengo esta que es armamenta y da una flora muy bonita y va fenomenal para hacer productos para eliminar los mosquitos. Es una planta con un olor muy característico y que los mosquitos se la tenéis pues no van, o sea es una huyenda de mosquitos. Tengo hierba buena, que esta sale como churros, o sea pasa el día cortando. Frutales tengo un melocotonero en una zeta, que suelo dar un montón de melocotones, ahí veis, ahí también, ahí también. Este año sus racas me lo tienen un poco hasta las narices, fijaos, me han tirado arias y demás. Tengo también esta lima, que da dos limas en su vida, estos sí que, los cítricos son muy complejos. Este aquí que es un granado, es un granado muy bonito, tengo que podarlo porque hay una parte que se secó por un problema que tuvo con el riego, el granado necesita muchísimo agua. Tengo un manzano, sin manzanas, este año no hay ni una, y este granjo, que está en la costa fatal desde el año pasado, no consigo recuperarla, pero bueno, en breve mejora así. También tengo una higuera, tengo algunos higos y aún no los hemos comido algunos, y este año está siendo comida por las tomateras. Ahora aprovecho y os voy a enseñar lo que tengo de guarda. De guarda tengo tomates, que ya veis como están las tomateras, se me ha ido totalmente de las manos, es incontrolable. Tenía tres plantas de berenjenas que ya han dejado las berenjenas, que eran bastantes, y luego tengo pimientos, bastantes pimientos. Tengo tres plantas y la verdad es que dan un montón de pimientos. Ahora es que el recorrido y están saliendo en gota tomatera, como veis, estos son verzas asturianas, están saliendo otra vez. Aquí tengo la planta de los milones, con un melón, la planta que está enorme y que crea también por aquí. Esto es un framboso, que está, mi framboso es de finales del verano, así que en breve ya empiezo. Yo en los ornamentales tengo una gardenia enorme, maravillosa, con una flor, es todo un espectáculo. Un gingo virua, que a veces está empezando a venir amarillito, en breve empiezo ya a perder su hoja. Son preciosas las hojas de mi favorito. Un regalo de mi madre, es el amor de Júpiter, me encanta. Aquí está en pleno arbusto, pero cuando pueda plantarla en tierra ya lo veréis. Y ya ha perdido parte de su flor bonita. Ahora está ya la flor cayendo, es una pena porque es una glicinia de color blanco. Me la compré el año pasado y va fenomenal, ha crecido un montón. Aquí tengo un rosal, que es enorme, el rosal, es gigante, es como ya un árbol rosal. Y queda, este es un rosas, un rosa clarito, que es mi color favorito. Aquí tengo una encina que está por dentro de mí en el cole, que la tenemos aquí. Y esto es un jazmín, que lo tengo aquí en esta macetita, porque era enorme y murió el año pasado. Esta es otra tricadura que da una flor amarilla, no sé el nombre, aunque tengo una del paraíso. Lo que veis aquí, es una glicinia inmensa de color morado.